delinquir paga duele la patria cuando nuestras fuerzas militares tienen que agachar la cabeza a la delincuencia por una política de un jefe de estado que tiene prioridades distintas a la de la mayoría de los colombianos columna de jorge ricky vélez para semana el gobierno del cambio ha emprendido una polémica política que ha despertado gran controversia en colombia pagar a los jóvenes para que eviten involucrarse en actividades delictivas y en su lugar se dediquen al estudio esta iniciativa liderada por el presidente petro y encargada al ministro interior ha sido objeto de fuertes críticas y coincide con lo que tanto se habló desde la campaña electoral y a los antecedentes de negociaciones con diversos grupos delictivos como el infame pacto de la picota que hace parte de la famosa política de paz total los efectos negativos de esta estrategia han sido palpables desde su implementación en primer lugar se observa una disminución en la capacidad de defensa del territorio ya que las fuerzas militares y policiales han sido debilitadas por órdenes directas del presidente de la república esto se traduce en una mayor vulnerabilidad frente a amenazas internas y externas sobre todo en la frontera con venezuela donde acuerdos de tolerancia hacia guerrillas colombianas han puesto en riesgo la seguridad y soberanía nacional otra consecuencia directa que ha ocasionado el debilitamiento de las fuerzas militares y de policía ha sido el drástico incremento de la criminalidad en todo el país la sensación de inseguridad ha alcanzado niveles alarmantes tanto en las áreas urbanas como en las rurales lo que ha generado un clima de temor y desconfianza en la población el pago indiscriminado de incentivos a delincuentes ha generado unas reacciones negativas ya que más individuos se sienten atraídos por los beneficios económicos ofrecidos por la política de delinquir paga como resultado las organizaciones delictivas pueden captar nuevos miembros dispuestos a cometer actos delictivos para obtener ganancias económicas los altos costos presupuestales asociados con el financiamiento de estos programas van a tener un impacto negativo en otros sectores estos recursos que podrían haber sido destinados a programas sociales se han visto desviado lo que ha generado preocupaciones sobre la sostenibilidad financiera futura de la iniciativa esto no es nuevo para el presidente petro del cual sabemos que en su historia personal hizo parte activa como miembro del m-19 quien fue beneficiado de dinero del estado después de su desmovilización lo que genera susplicaciones de que para él deben ser las mismas políticas que le fueron aplicadas a los miembros de ese grupo guerrillero hoy desaparecido a pesar de las críticas y controversias el gobierno sostiene que esta política busca proporcionar una oportunidad de redención a aquellos jóvenes que puedan alejarse del camino delictivo y reintegrarse en la sociedad como ciudadanos productivos sin embargo es evidente que se requiere un enfoque integral y multifacético para abordar el problema de la delincuencia en el país además del enfoque en la prevención se deben fortalecer las instituciones de seguridad y justicia para garantizar que los delincuentes se enfrenten las consecuencias de sus acciones en última instancia la lucha contra la delincuencia debe ser un esfuerzo conjunto que involucre a toda la sociedad incluyendo el gobierno la comunidad y las instituciones sólo a través de una estrategia integral y colaborativa se podrá enfrentar eficazmente este desafío de la delincuencia y buscar un futuro más seguro y próspero para todos los ciudadanos de colombia por otro lado es fundamental reforzar la labor de las fuerzas de seguridad y el sistema judicial para asegurar una justicia pronta y efectiva esto implica garantizar recursos adecuados capacitación y tecnología de punta para mejorar la capacidad de investigación y persecución de los delitos duele la patria cuando nuestras fuerzas militares tienen que agachar la cabeza a la delincuencia por una política de un jefe de estado que tiene prioridades distintas a la de la mayoría de los colombianos que estamos de acuerdo sobre todo nunca será pagar por no delinquir